Y venga Semilupe Esparza, vamos a echarnos juntos a esta canción Un mes ya sin trabajo, no tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser un dios para regalarte el cielo Pero por más que intento no logro despegar del suelo No crees de broma que yo ya te olvide Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como bebés Pero de todos modos estés en donde estés Hoy te escribí esta canción para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona no te invito a cenar porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo, te hacía enloquecer No querías ni de broma que yo ya te olvide Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como me ves Pero de todos modos estés en donde estés Hoy te escribí esta canción para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona no te invito a cenar porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdas mi amor, te hacía enloquecer Gracias por ver el video